¡Muy buenas noches amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM! Sean todos ustedes bienvenidos en este momento a la novena de la acción de gracias del Dr. José Gregorio Hernández. Recordándoles que esta novena pues es en acción de gracias de la beatificación. Ya en este momento pues podemos decir que es el viato, el viato de Venezuela, el cuarto viato de nuestro país. Y bueno, para la gloria del Dios de Israel pues estamos aquí con ustedes haciendo esta novena durante nueve días. Mañana si Dios quiere es el último día y bueno, ha sido de mucha bendición para nosotros como familia, como esposos. Por supuesto yo sé que ustedes también lo han vivido y lo han podido percibir positivamente esta novena en acción de gracias al Dr. José Gregorio Hernández. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes en esta novena. Andreina Camargo. Luis Martínez y en la parte técnica nos acompaña como siempre la señora Zaira Cárdenas. El cual pues ahí está ahí siempre atenta, pendiente a que ustedes estén en la mejor disposición de poder recibir esta novena. Oración para todos los días. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concedenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial. Señor y Dios nuestro, como pueblo de fe queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros. Que su intercepción nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos. A buscar, a responder a la misión que nos has encomendado, con la misma generosidad con la cual el próximo Beato José Gregorio Hernández lo ha hecho. Siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar, un buen samaritano, lleno siempre de esperanza y del gozo del Señor. Que su intercepción nos ayude en las intenciones que tenemos al rezar esta novena. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hoy en el octavo día vamos a conocerle al doctor José Gregorio Hernández como el médico de los pobres. Iniciamos con la lectura bíblica tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, desde el verso 16 al 17. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 16 y 17. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con él su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La altura espiritual, moral y profesional del doctor José Gregorio Hernández Cisneros se manifestaba con especial fuerza en su ejercicio de la medicina entre los pobres. En ellos miraba el rostro de Cristo necesitado. Era la opción preferencial por los pobres de la que habla el Evangelio. Si el enfermo que tenía al frente era pobre, su corazón humano sentía un especial dolor por la miseria humana. El trato con los pobres era especial. Uno de aquellos días de trabajo de domicilio se hallaba con un enfermo que era muy pobre y así lo trató. ¿Saqué la lengua? Le dijo José Gregorio. Chequeó cuidadosamente, le puso el termómetro, le hizo varias preguntas sobre los síntomas, le ordenó la dieta detalladamente y muy explicada, le puso un sobre con dinero debajo de la almohada y le dio el récipe. Y dijo, con eso se pone bueno, adiós. Y salió de la habitación inmediatamente. Era muy común en él estas actitudes con las personas que no podían pagar. Incluso a veces le regalaba algunas medicinas. En la pandemia del año 1918, José Gregorio Hernández Cisneros mostró una entrega total a los enfermos, un defensor de los pobres. Los ojos del doctor Hernández veían una cantidad grande de muertos por la pandemia. Y su corazón creyente repasaba el pensamiento de un pequeño libro, La imitación de Cristo, que tanto guiaba su vida interior. Abro comillas. Mientras vivimos en este mundo frágil, no podemos vivir sin tedio y dolor. Cerro comillas. Su profesión, en ese momento especial de miseria, era como una especie de sacerdocio que se elevaba al cielo, como incienso precioso. Para él, contemplar el sufrimiento de su pueblo era lo mismo que dirigir a Dios una secreta plegaria de adoración y alabanza. Mucho suspiró con esta exclamación. El libro, La imitación de Cristo. Abro comillas. Ah, qué profunda es la flaqueza humana, siempre propensa a ser al mal. Cerro comillas. Hay una conversación entre el doctor Luis Razzetti y el doctor José Gregorio. Inicia. Hagamos una declaración pública donde expongamos algunas verdades respecto a la epidemia. Dijo Razzetti. Y continúa. Tiene razón. Debemos decir lo que está matando a tanta gente. Que lo que está matando a tanta gente no es la gripe propiamente dicha, sino el estado absoluto de pobreza y miseria en que vive la mayoría de los venezolanos. Dijo y acotó José Gregorio Hernández. Vamos a visualizarnos ahora con la cita del Concilio Vaticano II. La iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana. Más aún, descubre en los pobres y en los que sufren la imagen de su fundador. Pobre y sufriente, se preocupa de aliviar su miseria y busca a servir a Cristo en ellos. Cita del Papa Francisco. En la opción preferencial por los pobres, está en el cetro del Evangelio y primero en hacerlo a Jesús. Esto realizado el 19 de agosto del año del 2020. Oración Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús En vos confío Dulce Corazón de María Sea la salvación del alma mía Y Nuestra Señora de Coromoto Renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. San José Ruega por nosotros Oraciones finales En este tiempo de gracia gozosa por la beatificación del siervo de Dios, queremos renovar nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Que nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso Y desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén Oración final Queremos darte gracias Señor por la alegría que nos concedes por elevar a los altares a tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros Queremos pedirte en estos tiempos de pandemia que por su intersección nos veamos libres del mal Te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde Isnotú a un hombre de Dios Servidor incansable venezolano que desde la ciudad de Caracas desgoyó su enorme labor sanadora Y un consagrado al servicio de los hermanos Quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Queremos darle las gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira Y en especial pues en la novena de la acción de gracias del Dr. José Gregorio Hernández Recordándoles que al finalizar a las 7 y 30 tendremos la Santa Eucaristía Desde nuestra casa Oración Virgen María de Jerusalén Para que ustedes estén ahí en sintonía y no se vayan a cambiar 7 y 30 de la noche la Santa Eucaristía desde la casa Oración Mañana tendremos el último día, el noveno día a la una de la tarde Luego de finalizar el Santo Rosario estaremos en el noveno día de esta novena Pero para que nos continúen sintonizando y bueno Finalizar con éxito esta novena en acción de gracias por el Dr. José Gregorio Hernández Que estamos felices porque el día de ayer 30 de abril fue beatificado Y para nosotros es un honor también como venezolanos tener ese cuarto viato Pues que le vamos a pedir que nos ayude en esta pandemia Que nos dé ese aliento, esa fuerza para poder continuar y a todos los venezolanos Porque muchas de las cosas que pasaron también en la pandemia en 1918 Es algo similar, o sea, cosas como que coordinan también Y que actualmente la estamos viviendo también Mucha de esta pandemia pues también ha hecho estragos en muchos venezolanos que han muerto Y no solamente en Venezuela sino en el mundo entero Entonces vamos a pedirle con mucha fe y con mucho amor al Dr. José Gregorio Hernández Que interceda por cada uno de nosotros en esta patria y en el mundo entero Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Compartieron con ustedes Andreina Camargo Luis Martínez y en la parte técnica nos acompañó en la tarde de hoy La señora Zayda Cárdenas Recordamos que la novena en acción de gracias a Dios por la pronta beatificación Del Dr. José Gregorio Hernández Es una recopilación y adaptación de los presbíteros José Alberto Rodríguez y Segundo Ulacio Esto fue escrito y elaborado en abril del 2021 Días antes para prepararnos, para festejar, para indicarnos Que con la gracia del Señor podemos nosotros de verdad tener cosas grandes Y misericordiosas en nuestra vida Dios me le bendiga, feliz noche Y recordándoles que a las 7 y 30 la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!